Te entrego mi corazón, ábrelo con cualquier llave, tú verás que dentro de él, toda tu persona cabe. ¿Me quieres dejar? Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. No quiero sufrir, contigo me voy mi santa. 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 No quiero sufrir, contigo me voy mi santa.